El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, emplazó al gobierno a ocuparse de la delincuencia y a no dejar toda la responsabilidad a las regiones. Lirio Pérez nos amplía. Acompañado de su gabinete de seguridad y el estado mayor de la policía, Falcón reaccionó ante lo que llamó ataques políticos. Afirma que el gobierno nacional improvisa en el abordaje de la inseguridad. Señor presidente, ya pasó el tiempo de asignarle responsabilidades a otro. Han fracasado las políticas diseñadas por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. Y las Fuerzas Armadas son de todos los venezolanos, no de una parcialidad política. El mandatario cree que el dispositivo bicentenario de seguridad Divice es otro fracaso. Dice que en la calle la única presencia es de policías de Lara. El gobernador volvió a poner a orden del Ejecutivo Nacional su plan de seguridad presentado en el Consejo Federal de Gobierno y tres proyectos de ley sobre desarme, depuración policial y reordenamiento penitenciario. En Barquisimeto, Lirio Pérez, Noticiero Benevisión.